Ponele corazón, ponele ritmo de emoción, ponele con el corazón, ponele fili Ponle fili a la teletón, ponele ritmo de emoción Ponele fili a la teletón, ponele baile con el corazón, ponele ritmo de emoción Ponele con el corazón, ponele fili Ponele fili a la teletón Ponele ritmo de emoción Ponele fili a la teletón, ponele baile con el corazón, ponele ritmo de emoción Ponele con el corazón, ponele fili Ponle fili a la teletón Muy buenos días a todos para acompañarnos